Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que el plan de salud IMSS-Bienestar opera en su totalidad en Tlaxcala. En el caso de Tlaxcala, por favor, la siguiente, tenemos también ya presencia en 10 hospitales y 195 centros de salud, donde está cubierta al 95% la necesidad de médicos especialistas, en médicos generales y personal de enfermería al 87%. Asimismo, Zoe Robledo detalló el abastecimiento de medicamentos y la adquisición de equipo médico que se tiene en la entidad. Y avanzando también en el proceso de equipamiento, de adquisición de equipos, por 2.855 equipos, que equivalen a 66.4 millones de pesos para el primer nivel, y 1.351 piezas de equipo para el segundo nivel de atención, por un monto de 229 millones de pesos. En el abasto estamos en 93% de recetas surtidas la última semana. El director general dio a conocer la convocatoria internacional 2022, dirigida a médicos y médicas especialistas. Y el día de hoy les queremos presentar esta convocatoria internacional de médicos especialistas, que lanzamos el día de hoy, en el último, en el primer minuto del 12 de octubre, para cubrir 249 vacantes en 43 especialidades, en 54 hospitales del país, que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esta la estamos lanzando para médicos, médicas especialistas de otras partes del mundo que estén interesados en venir a México a trabajar en un periodo de un año en estos lugares. Para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, médicosespecialistas.gov.mx, que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre. Con información de la redacción, Ahora Noticias.